La casa como sus habitantes Estaban viejos y rodeados de olvido Pero quizá, gracias a ese vaso de vino o a la generosa hora del sol sobre la fachada A don Andrés, le fue fácil desechar pensamientos melancólicos José Donoso hizo en su primera novela, Coronación Una síntesis de todas las obsesiones que lo acompañarían durante su vida Decadencia de la burguesía, las relaciones entre los que mandan y los que obedecen Descorrer el tupido velo chileno de lo que no se dice, lo que no se nombra También la fijación por la casa Las casas como ejes esenciales de todas las tramas y todas las historias José Donoso vivió de niño en el barrio Providencia Que en la primera mitad del siglo XX era un sitio tranquilo Hijo del doctor José Donoso y de la señora Alicia Yáñez Era sobrino del político y fundador del diario de la Nación, Eleodoro Yáñez Y descendiente de una de las principales familias de Talca La familia de nosotros es bastante curiosa En el sentido de que está compuesta de dos cosas Bien distintas Y que lo que diría yo que es uno de los motores que tiene la obra de Pepe Estas dos cosas distintas son por un lado una aristocracia feudal terrateniente Los Donosos de Talca Y por otro lado son los Ciutigos Yáñez de Santiago Que son mil veces más interesantes los Yáñez que los Donosos Puesto que tienen, qué sé yo, crean periódicos, son políticos O son dueños de caballos de carrera, cualquier cosa Pero son Ciutigos Tanto es así que mi tío Leodoro no se ve nunca presidente por Ciutigos Cuando yo lo conocí ya tenía la cabeza llena de la música de Shakespeare Ya había avanzado bastante en la literatura inglesa Leía nada más que los ingleses Era loco por la literatura inglesa Tenía razón, ¿eh? En una casa como esta, con amplio jardín El colegial desaplicado y lector empedernido Comenzó a entender que quería ser escritor cuando grande La idea no entusiasmó mucho a su padre médico Que creía que el chiquillo debía estudiar alguna profesión formal Como todos los hijos de la clase media acomodada O trabajar en algo serio Pero, escribir Bueno, escribir era exactamente lo único que él quería Los libros para nosotros son la pertenencia más importante Y de estos libros abarcábamos algunas ideas Y teníamos una prima que se llamaba Gloria Yañe Que era la princesa o la madrina o cualquier cosa Que íbamos llegando a la isla de Tanto Y poníamos una escalera en el suelo Y Pepe se sentaba en una parte y yo en otra Y la gloria del medio Y entonces íbamos remando y llegamos a una isla Cosas que iba inventando Pepe En función de lo que habíamos leído Sin embargo Al medir cada una de las jugadas torpes Con que Mario se le iba aproximando Y comprobar que de alguna manera Parecía haber más temor en él Que en ella misma Todo recelo se desvaneció A pesar de ser tanto más grande que el cara de pescado Mario era tanto más infantil Con esto El amor de Estela quedó ofrecido simplemente Abrazando a Mario más y más Para hacerlo compartir con la mayor proximidad de sus calores Siquiera algo de esa confianza Allá de la certeza de que tanto él como ella Se iniciaban en ese momento Yo creo que los temas que él tocó Por ejemplo los temas de identidad sexual Y la forma que él dramatiza eso en la acción Es algo que a mí me parece que tiene gran fascinación hoy día Porque lo hace de una manera más sutil Más compleja Más contradictoria Menos naif Que mucha de la literatura que está abordando esos temas hoy día Él no tenía una visión naif Del mundo de la sexualidad En ninguna opción que uno tomara en la vida Cualquier opción que uno tomara era compleja Era difícil, era ambigua Era de alguna manera un proyecto inacabado En 1942, a los 18 años de edad Donoso abandona su casa y parte a la Patagonia Trabaja como ovejero Con pésimos resultados Las ovejas no podían interesarle menos Ni las miraba Solo se dedicaba a leer a Marcel Proust Viajó luego a Buenos Aires Ese ferrocarril Guaudeo Escribía donde podía Y perseveraba en el vicio de leer Quería quedarse para siempre en esa ciudad que tanto amaba Pero una imprevista y virulenta fiebre amenazó su salud Y su padre, el doctor, voló a Buenos Aires a buscarlo Mal fin para esta primera salida de Don Quijote Comentó el médico Cuando él se fue un poco siguiendo a Coloane O el ejemplo de Coloane a la Patagonia Y se pasó con uno Cerca de un año en la Patagonia En ese momento Coloane era como la gran figura literaria Y como que Coloane lo impulsa Esta idea de que él necesita una experiencia Digamos de la vida primitiva El bon sovage Donoso no tenía las características de Coloane Porque Coloane era un gigantón fuerte Y Donoso era un tipo muy refinado Con una sensibilidad completamente distinta Entonces lo que él hizo ahí Mientras vivía en un puesto vejero Fue básicamente dedicarse a leer El tiempo perdido Y se leyó todo Pust en la Patagonia Mientras se suponía que iba a estar trabajando con Oveja O sea, era un tipo, en ese sentido, un hombre urbano La generación del 50 Que fue un gran invento de Enrique Lafourcal A quien hay que darle las gracias Yo siempre le agradezco a Enrique Que haya hecho esa movida Que permitió a tantos jóvenes menores de 30 Darse a conocer José también mandó un cuento que se llamaba China Que un crítico dijo Es una manchita de color muy bien puesta Hacia los años 50 Donoso ha consolidado su vocación literaria Con sus cuentos relativamente celebrados Y su reconocida pertenencia A lo que Enrique Lafourcade bautizó como La generación del 50 Era ya, por esos años, un escritor aceptado No me quieres Nadie nunca me ha querido Nadie porque siempre he sido una santa Nadie me quiere, ni siquiera Ramón Nadie Y yo que he sido tan buena Y lo he sacrificado todo, todo Y ahora me voy a morir La anciana Seguía jimoteando Su fuerza cesaron pronto Dejándola convertida en un ovino insignificante Y blanquecino entre las sábanas En el que la vida apenas existía Apenas palpitaba Sus manos con su rosario entre los dedos Se habían plegado sobre su pecho Como las de un muerto Pero sus labios se movían Váyase Murmuró Andrés a Estela En el momento en que la muchacha salía de la habitación La enferma repentinamente se incorporó en el lecho Y espetó ¡Puta! ¡Cochina! ¡Cochina! Tu abuela está limpia ¿Qué? Así tiene la piel Ella es morena Me, 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 me Habla bien Habla Me, 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 me Le digo que es morena La piel esa se acaba de lavar ¡Da la vuelta! Te dicen Ábrelas Ábrelas bien Bien abiertas Trabajando en coronación Donoso vivió su aflicción de novelista En soledad Alternadamente optimista O deprimido Entusiasta O desesperado Sin saber claramente Qué hacía Era exigente Como el que más Con su propio trabajo Y rara vez Quedaba plenamente convencido De lo que había escrito A la primera Después de 15 versiones Y de 30 kilos de papel Volvió una vez más a leer Esa historia Sobre la vieja señora Su nieto ocioso Las criadas Y los dos atorrantes ladrones No sé por qué coronación Pudo haber sido tan importante Tengo alguna idea Ya Que tiene que ver con Un tipo de lenguaje diferente Con un mundo Que se presenta distinto Y que de algún modo Ataca también A un cierto estrato social De una manera muy crítica De una manera muy crítica Muestra los interiores De un estrato Que había sido poco visto En la literatura chilena En la narrativa Probablemente desde Orrego Luco La boca de Andrés Certera Volvió a devorar Los labios De la muchacha Pero en la negrura De ese beso Súbitamente algo Se aclaró Como un relámpago Dentro de Estela Asco Pero no asco Del pobre cuerpo De don Andrés Ni de ese pobre Beso hambriento Asco De otras cosas Que de pronto Vio eran mucho Más importantes Asco De toda esa falta De respeto De las dignidades Ensuciadas Sobre todo Asco De que Mario La usara De que usara Su amor Entregado tan Completamente Sin considerarla Ella Exponiéndola Ensuciándola Donoso no sabía No podía saber Ni reconocer Que esa novela Era la obra Más coherente De su tiempo La más urbana Tenebrosa Y representativa De dos mundos Y dos clases Era la ruptura Con el pasado De las letras chilenas Y resultaba dolorosa Para su autor Y también Para sus lectores Fue necesario Que Carlos Fuentes Aterrizara en Chile Y que Donoso Se invalentonara Para regalarle su novela Así fue como Coronación Se tradujo al inglés Se publicó En Nueva York Y Pepe Donoso Se convirtió En José Donoso Ahí me gusta Coronación O sea Creo que es una Muy buena novela Pero De alguna manera Las otras obras De él Yo creo que Fueron más él Que Coronación Yo creo que Coronación Fue una excelente Primera novela De un hombre Que ya no era tan joven Todas mis novelas Están centradas Sobre casas La casa Toma miles De formas distintas Pero siempre Que no son las familias La atmósfera novela La atmósfera Pero la atmósfera espiritual De la gente Sobre todo Y es la casa El centro De su narración Es el espacio Físico De su narración Grande O chica Miserable Opulenta Como fuera Siempre su obra Pasa En un espacio Cerrado Que es como Un microcosmo En donde ocurren Todas las acciones En donde se da La cotidianidad Y lo irracional Y lo irreal Ya en esta novela Donoso muestra Su gran cercanía Con el cine Mucho tiempo después Todos los domingos Con su esposa Pilar Se reunían Con Carlos Cerda Y su mujer Mariana Para ir a la Bermud Pero La expresión De su sintonía Cinematográfica Comenzaba a darse Ya abiertamente En los años 70 Primero Con dos documentales De Carlos Flores del Pino Luego Otro documental De Benjamín Gallimiri Y después La ficción Fellini Y Buñuel Se interesaron Por filmar El obsceno pájaro De la noche Y Anthony Quinn Compró Los derechos De casa de campo Aunque la película Nunca se hizo Antes En México Se había realizado Una versión De coronación Que según Su amigo Carlos Fuentes Fue la peor película Que se había hecho En México Sin embargo Años más tarde Silvio Cayosi Convertiría a coronación En una celebrada película Desde el colegio Que leía Donoso Coronación Me atrajo Un mundo Que Me Me Daba inmediatamente Ideas Me transmitía imágenes Un mundo literario Que me hacía No solo ver Sino que Oler Sentir los ruidos Del mundo Que él describe Y si tú te das cuenta Todo eso Para mí resulta Muy cinematográfico Pero yo creo Que a Donoso Le encantaba Que lo transformaran En cine Y yo tengo la impresión De que él Lo pensaba Lo imaginaba Mientras escribía Él quería esto De hecho Él dio algunos cursos Sobre novelas Y películas Y films Era un tema Que a él interesaba La relación Entre la novela Y el cine En un caso concreto Yo creo que Una de las grandes penas De Donoso Fue que Buñuel Nunca llegó a filmar El Océano Pájaro de la Noche Porque Buñuel Tuvo El derecho Retenido Para filmar El Océano Pájaro de la Noche Por años Y por alguna razón Que nunca me contó Nunca llegó a armarse La producción Y yo siempre notaba En José Donoso Una gran pena Por eso Y yo siento también Una gran pena Porque es una maravilla De obra El Océano Pájaro de la Noche Hecha por Buñuel Sin duda En los libros de Donoso Muchas escenas Parecen imágenes de película Tal vez por eso mismo Grandes cineastas Se interesaron Vivamente en su obra Michelangelo Antonioni Por ejemplo Con quien Donoso Trabajó el guión Para una película Proyecto que sin embargo Después de un tiempo Tomó un rumbo Completamente distinto Casa de Campo Es una novela interesante Es una novela Que tiene la misma complejidad Probablemente Que El Océano Pájaro de la Noche Para algunos Es la mejor novela de Donoso La noche anterior A la excursión Que me propongo usar Como eje de esta novela Wenceslao Dejó a su madre Roncando Con el láudano Que tomó Para poder dormir Después de la efervescencia De los preparativos Y se escabulló De su lecho Para ir a acurrucarse Junto a Melania Yo no soy crítica literaria Así que lo puedo hacer Un análisis realmente serio Pero creo Que su Inconformismo Su escepticismo Feroz Su absoluta certeza De que no existe la verdad Todo eso Está en toda su obra posterior Para que hablar de Casa de Campo Todo eso Se mantuvo Esa es su marca El escepticismo Total Eso es Donoso Yo siento que soy mucho más Cuando escribo Que soy mucho más yo Cuando escribo En la Casa de Campo De una hacienda Que es como una provincia Sin ninguna referencia geográfica Aunque cualquier latinoamericano La vería como propia Y en alguna época Del siglo XIX La novela cuenta La historia De la familia Aventura Que abandona a sus hijos En la antigua mansión Produciéndose el quiebre Del orden establecido Y las luchas internas Por el poder Y la riqueza Después del toque de queda Era el mayordomo Con su tropa de lacayos Quien decidía Que era delito Y que castigo merecía Se les pagaba estupendamente Para que mantuvieran el orden Y el orden Claro No podía existir Si no se cultivaba En los corazones infantiles La imagen de padres Amables Y serenos Él era una persona Que había sido antifranquista Que había sido muy antibañes Que había sido muy antidectaduras Y por consiguiente Fue muy muy contrario a Pinochet Y lo fue desde el primer día Y de hecho Casa de Campo Esa es una novela Impirada en el golpe de Estado Es una novela que surge A partir del golpe de Estado La aparición de Casa de Campo Fue una bocanada De aire fresco En una sociedad Abrumada Y sometida No pocos temíamos Que la dictadura Durara para siempre Esta fábula De unos niños Que se revelan No solo contra la autoridad Sino contra todos los mitos Y terrores Impuestos por el poder Nos devolvía nuevamente La esperanza De que la libertad Es posible La polvareda Aún difuminaba La luz del sol Sin hacerla menos brutal Se estrechaban Tanto las pupilas Que la gran llanura El espectro De la gran casa Y la reja De las lanzas Y los restos Del parque Y las figuras Cojeando O derribadas Lloriqueaban Enseguecidas Por las lesiones Y el agotamiento Producido por el desastre Ocurrido Los últimos minutos Parecía Todo inscrito Dentro de un marco Diminuto Y sin profundidad Por último Los niños Ayudaron a quien Lo necesitara A ponerse en pie Mudos Apoyando a sus progenitores Los ayudaron A moverse Para salir De la horrorosa Polvareda Y buscar refugio En la casa Donde deberían Encontrar alivio Era un hombre A la vez complejo Tenía inseguridades Tenía Amistades Y recelos Era un hombre Vanidoso Y a la vez Con la sensación De que No sé De que Las relaciones humanas Se le daban difícil No era una persona Tan fácil Donos Era un hombre tímido Era un hombre Al cual era muy fácil De ir Él decía Que su psicoanálisis Siempre se psicoanalizó Aparecía la figura De él Como clochá Como mendigo Y eso Lo trastornaba El no tener Nada El ser nadie Eso El tuvo Una fascinación Por los mendigos Que era parte De su rebelión Creo yo Con la injusticia Aquí es donde yo Me venía a perder Más bien En el tiempo Del verano Claro En invierno En la biblioteca nacional Porque me sentía Completamente rechazado Por otro mundo Yo no tenía Con qué comer A mí se me odiaba En la casa A mí se me Se me censuraba Todo lo que hacía Todo el mundo social Que yo conocía Me rechazaba Entonces yo Era un paria En cierto sentido Y yo Venía acá Y estaba Con otros Que eran parias Como yo En una calle tranquila En su caserón Emperifollado En medio de un jardín De falleciente Misea Elisa Grey de Ábalos Tocada con su corona De planta florecida Había despertado En su sillón Junto a la ventana Pero su sueño No era muy distinto De su vigilia Tan débil estaba Ni Lourdes Ni Rosario Tuvieron la sabiduría De graduar El entusiasmo Del festejo A la medida De un ser Que el tiempo Ha tornado frágil Después de varios años En Europa Donoso vuelve Con su familia A Chile En 1981 Y se instala En la mítica Casa de la calle Galvarino Gallardo En Providencia Muy cerca De su amada Calle Holanda Allí mantendrá Durante muchos años Un taller literario Casi una tertulia literaria Con la participación De escritores Como Marco Antonio De La Parra Gonzalo Contreras Alberto Fuguet Y Arturo Fonten Talavera Él no estaba Haciendo una fábrica De seguidores De Donoso Más bien Lo que él estaba haciendo Era compartir Una vida literaria Y una experiencia Muy plural De la literatura Él era de gustos Muy amplios Y muy distintos A cada uno Le sugería Lecturas distintas A cada uno Le estaba diciendo A ti te conviene Leer esto Marco Antonio La Parra Lo ha dicho Él dice Que José Les exigía Por ejemplo Se hablaban De árbol Referirse A un árbol Marco Antonio Señala El pitosporo Por ejemplo A un arbusto Con nombre Y apellido Y apellido No se podía decir Los arbustos Habían crecido mucho No Los pitosporos Habían crecido mucho O los laureles Habían crecido mucho Yo creo que Donoso No deja herederos Inmediatos Como ocurre Casi siempre Con los buenos Narradores O con los buenos Poetas Primero porque Cuando Creo que cuando Un escritor Es muy bueno No se le puede imitar O sea Son parodias Son pastiches Las que se pueden hacer Que es lo que ha pasado Con Parra Por ejemplo Que los imitadores Son muy malos Y creo que en el caso De Donoso Pasa eso Él tenía la manía De la exigencia En ese sentido Él lo hacía leer Mucho En el taller Él decía Lanzaba chispazos Ideas Sugerencias Comentarios Muy literarios Claro porque Este era una especie Como de lugar De discusión Y de conversación literaria De conversación Sobre el libro No era el taller Solamente presentar Originales De los que estábamos ahí Miente Wenzel Lau Ya nadie cree En tus mentiras Lo único cierto Es que la tonta De tu madre Te viste de niña Y así Debemos tratarte ¿Quieres ver Lo que soy? Mira Y levantándose La espalda Se bajó Los calzones De encaje Blandeando Una virilidad Respetable Para un niño De nueve años Te gusta Asqueroso Cúbrete Exclamó Melania Al regresar Probando las tenazas calientes En un trozo de papel Que se rizó Al chabucarse Somos de la familia Ventura Wenceslao Por tanto Nunca debemos olvidar Que la apariencia Es lo único Que no engaña En 1990 Se le otorga El premio nacional De literatura Que se suma Que se suma A las numerosas Distinciones Que recibe En España En Francia En Italia Sigue trabajando Incansablemente Escribiendo Todos los días Toda la mañana Leyendo Escuchando música Yendo al cine Pero la enfermedad La hepatitis Que lo corroe Hace ya varios años Va avanzando Va minando Su organismo Sabe Andresito Recién Me pasó algo Muy divertido Sentí Que estaba rodeada De estrellas Y pensé Que estaba muerta Pero no O capaz que sí Arreglamos Alrededor del féretro Las coronas Enviadas Por la familia Ruiz Encendimos Los hilos Así Con una patrona Como mi serraquel Sí que vale la pena Ser sirviente Qué señora Tan buena Pero cuántas Tenemos la suerte De la brígida Ninguna La semana pasada Nomás Miren lo de la pobre Mercedes Barroso Un furgón De la beneficencia Pública Ni siquiera Respetuosamente negro Vino a llevarse A la pobre Menche Y nosotras mismas Si parece mentira Que nosotras mismas Hayamos tenido que cortar Unos cuantos Cardenales colorados En el patio De la portería Para adornarle el cajo Alguna vez he dicho Que la experiencia De escribir Junto a Donoso Un guión De una película Ha sido la experiencia Más bella de mi vida Artísticamente hablando El 7 de diciembre De 1996 Moría en Santiago A los 72 años De edad José Donoso Yáñez El escritor infatigable El hombre que decía Que sin literatura La vida no tiene sentido Uno de los grandes narradores Del siglo XX Chileno Y latinoamericano Rodeaba su ataúd Un grupo de íntimos Que vio con estupor Como una perra amarilla Flaca Y poco atractiva Ingresaba al recinto Olfateaba su ataúd Y luego salía Indiferente Era la perra Del obsceno pájaro De la noche A nadie le cupo duda La narración de Chile Con José Donoso La narración de Chile Pero no se enamoró De la noche La narración de Chile Que no era No era Le edad Eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el centro de la bahía La Baquedano descansaba como un animal mojado Como un caballo sudado que hubiera galopado leguas y leguas Las velas colgaban de los mástiles mojadas Inertes como brazos caídos En la prueba se secaban los foques Semejando esos pañuelos que les ponen en la frente a los enfermos enfebrecidos En el último grumete de la Baquedano Francisco Coloane descubre a los chilenos la fuerza del mar austral En una historia de iniciación adolescente Pero que contiene ya los elementos claves De toda la obra del Premio Nacional de Literatura 1964 Es una historia en el mar A la manera de Conrad Melville Stevenson Pero sin psicologismo Ni afanes que trascienden a la obra misma Adelantándose a su época asume los temas de la ecología En la protección de las ballenas, los lobos marinos Las aves de Tierra del Fuego Valora y defiende la vida de los indígenas Selknam, Onas, Yaganes y su cultura No como un lamento ni un discurso Sino a través de la acción, del relato La acción, del relato El mar es la medida del hombre, del cobarde, del valiente, del traidor, del carajo Pero de la grandeza solidaria humana, la patria del mar es mucho más grande que la patria de la tierra La naturaleza de Coloane es el...